Queridos amigos míos, ¿qué tal? Gracias, gracias por acompañarnos, qué bueno que están ahí. Los saludo una vez más aquí en Nueva York es otra cosa. Hoy quiero hablar con ustedes sobre la boda que se efectuó el pasado sábado en Inglaterra. El príncipe Enrique de Inglaterra y la actriz estadounidense Meghan Markle se casaron el sábado en la ciudad de Windsor entre grandes fastos y multitudes después de muchas idas y venidas. Fue el príncipe Carlos de Gales quien acompañó a su nuera al altar a causa de la ausencia de su padre, Tomás Markle, que acababa de ser operado del corazón. El enlace duró una hora y le siguió un paseo de los recién casados en Carrosa por Windsor, la localidad a una hora al oeste de Londres, en la que se contabilizó la llegada de unas cien mil personas, aparte de millones que seguimos la boda a través del internet y a través de la televisión. Al final del paseo de una media hora se cerró el telón y empezó la parte privada de la boda con un almuerzo ofrecido por la abuela del novio, la reina Isabel II, en el castillo de Windsor y una fiesta de noche en la mansión Frogmore, gentileza del padre del novio. Una boda que ha llamado poderosamente la atención, que impactó grandemente al mundo y que todos hemos disfrutado. Pero hay que tomar en consideración en esta boda que hay un cambio en la estructura política de la realeza de Inglaterra y la política del mundo. Le dan paso a estos dos jóvenes con talentos increíbles para darle un mayor soporte al cambio generacional que ya se comienza a notar con una reina de 92 años y con un rey de Ediburgo con 96 años de edad. Se mezcla lo afroamericano con esta parte de Inglaterra y se mezclan dos líderes juveniles con una pinta grandiosa que es el príncipe Harry, un chamaco que ha demostrado hasta prueba en contrario una capacidad increíble de romper el protocolo interno y esto es quizá lo más importante de lo que ha acontecido este sábado. Más una Meghan Markle que ha demostrado ser una verdadera figura, una actriz de primer orden y una persona con amplios conocimientos de futuro. Todo esto es lo que hay que comenzar a tomar en consideración a partir de esta semana que inicia hoy lunes 21 de mayo. Vamos a ver una serie de cambios que van a tener que envolver directamente a Inglaterra pero también a los príncipes. La gran ausente en este en este acontecimiento que acabamos de ver el sábado ha sido Lady Diana. De todas maneras el cambio ya se ejecutó. La reina madre muchos dicen que ha estado indispuesta que estaba opuesta en cierta medida a esta boda. Sin embargo las estadísticas demuestran que ella tuvo participación directa a pesar de que también hay que reconocer que Harry es el niño lindo de ella y es el loco de la familia para usar un término muy populachero para esta parte del mundo. De todas formas reitero lo más importante es que la boda se ha dado con esplendor. Para mucho hubo un gasto innecesario de dinero pero es un comercio. Ellos vendieron todo esto y es posible que hayan sacado el doble o el triple de lo que se haya invertido y que no se haya tenido ningún tipo de pérdida económica en ese aspecto porque conocemos cuál es la estructura que rige a este tipo de acontecimientos que por lo menos en un par de horas nos hizo ver el mundo de otro color y nos sacó esta presión que tiene la humanidad. Enhorabuena a Harry y qué bueno que todos participamos de este encuentro fabuloso que fue la boda real este pasado sábado en Inglaterra que copó la atención del mundo. Gracias, gracias a ustedes por estar ahí. Los invito a que nos den seguimiento a través de youtube, facebook, twitter y una red completa en las redes sociales más martilloyclavo.com. Nueva York es otra cosa. Hasta entonces, gracias por estar ahí.